www.sancorsalud.com www.sancorsalud.com.ar 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 Y esto es la Redox TV 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 Bueno, la verdad fue un partido Lindo partido para jugar a la tarde Jugamos contra un equipo duro Con Dani Van En lo personal fue un partido muy especial Jugaba en contra de mi hermano Así que, bueno, pudimos tener la victoria Que es muy importante para nosotros Y para seguir peleando ahí arriba Para no perderle pisada a los hereder Bueno, al principio cuando ascendimos El objetivo era estar mezclado ahí De mitad tabla para arriba O sea, y hoy que estamos ahí arriba No queremos dejar Queremos seguir dando pelea Y bueno, ya el objetivo como que cambia un poco Ahora ya a mitad del torneo Y vamos a dejar todo Para tratar de ser campeones Bueno, la verdad que es muy luchado Y bueno, ellos hicieron una diferencia Ya con el penal Y después el gol que hizo este chico El delantero Sánchez, creo que es el apellido Ahí ya nos empezaron Es como que nos tira el balde de agua fría Pero muy bien ellos Tocando, siempre manteniendo la calma Así que, y el equipo nuestro Bueno, la verdad que bien Venimos de una racha ganada Recién nos reíamos Porque ya nos acostumbramos a ganar en sí Pero bueno, hacemos un sacrificio Sacrificio doble, digo siempre En el grupo de amistad, de amigo Y bueno, después el sacrificio entró en la cancha Pero el partido hoy nos sentimos superados Por ellos Primero en unir el grupo Siempre digo, somos 11 contra 11 Los que ingresan del otro lado Y tanto del nuestro A veces muchos chicos jugamos Que tenemos en contra Que jugaron al fútbol En clubes de liga O algo más Y los nuestros son todos chicos Que han empezado en un grupo de amigos Y siempre digo, por ahí Nos exigimos un poquito más ¿Sí? Decimos, si corremos hasta acá Vamos a hacerlo un poco más En sacrificio Y de poder mantenerlo arriba Y venir y Quiere decir que un sábado disfrutarlo Y irnos con una sonrisa Ya después lo que el campeonato pasado Tanto va lambrando Así que bueno Esperemos que esta unión de equipo Con los mismos jugadores Pero dando un poquito más de nosotros No, está bien Como te decía antes Seguir unidos También no perdemos de vista Que esto es para venir a divertirse Para venir a entretenerse Y compartir un momento con amigos Pero bueno Ya que estamos mezclados ahí Entre los de arriba Apostamos a pelear hasta el final ¡Gracias! 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 Y empezaron a hacer gol Y bueno Y quedamos Perdiendo 3 a 2 Y ya íbamos 3 a 1 Y ya 3 a 2 Y ya hicieron el cuarto Y bueno Y lo terminamos perdiendo Por 4 a 3 Y eso tuvimos mala pelota Teníamos más chances de ganarnos Y bueno Nosotros peleamos para Para poder empatar y ganar Y no lo pudimos Sí, la verdad que veníamos Ahí peleando entre los últimos 3 puestos Era importante ganar este partido Porque estábamos En el medio de la tabla Estábamos a 3 puntos Así que Hay que ver cómo serían los otros equipos Que la verdad que no sé Pero me parece que estamos Dentro de todo bien ubicados Para que nosotros nos estamos proponiendo No queremos Salir campeones Porque es algo que Que es medio complicado Para nosotros Un equipo humilde Que va de a poco Pero con el solo hecho De estar mitad tabla para arriba Ya es suficiente Y ahora Que perdimos esto Perdimos contra Frudio Branca Ahora si el cauchito ganó Se lo fue un poquito más arriba Y bueno Trataremos de ganar El sábado que viene Y mantener la punta Para seguir adelante Bastante bueno Hacer los 4 goles Del partido Está muy bueno Te da mucha pila Para seguir jugando Y qué sé yo Y bueno Muy bien jugó el equipo No solamente fueron los goles Sino que la defensa Bastante bien Al final se nos complicó Estábamos medio apretados Pero bien Bastante bien el equipo Tranquilo Hay que ver Partido por partido La verdad que no sé bien Con quién jugamos ahora Pero lo importante Es no perder Mantener ahí El ritmo que venimos teniendo Que la verdad que estamos Armando bastante bien el equipo Que es lo que se quería De a poquito se fue dando Y lo bueno es que están jugando Todos los que están en el banco También juegan Y como entran Hacen muy buen papel Tratar de pelear por ganar Y tratar de pelear por la punta Para ver si podemos salir este año Salir campeón Y no poder salir campeón El año pasado Trataremos de jugar bien Y prepararnos para lo que viene El sábado que viene CONTEXT CONTEXT CC por Antarctica Films Argentina